Dicen que el orgullo te mata Pero contigo no hay forma de seguir bien Tú no sabes lo que significa ser fiel Pero lo que tú me hiciste Es que jamás te lo voy a devolver Siempre me enseñaron que lo que me hacía en la vida Te iba a responder ¿Dónde quieres que guarde mi orgullo? ¿Dónde me guarde tu fotografía? ¿Dónde? Si la vida que hicimos nunca funcionó ¿Cómo quieres que respondas? Si el que te falla es que no fui yo ¿Dónde quieres que guarde mi orgullo? ¿Dónde me guarde tu fotografía? ¿Dónde? Si la vida que hicimos nunca funcionó ¿Cómo quieres que respondas? Si el que te falla es que no fui yo Yo odié el 100% pa' que esto funcione Y tú no diste ni la mitad Ahora me dices que soy el culpable de tu maldita soledad Ahora que estoy bien vuelves a llamar Ahora que ni siquiera te he vuelto a buscar No me interesa que pase contigo Te puedes ir al carro una vez más No quiero saber de ti Tu carta en pedazos rompí Odio todo lo que tenga que ver contigo Y ese maldito día de San Valentín Pensé que contigo sería feliz Y digo sería porque no fue así Esta es la última que va a tu nombre Después de esta me olvido de ti ¿Dónde quieres que guarde mi orgullo? ¿Dónde me guarde tu fotografía? ¿Dónde? Si la vida que hicimos nunca funcionó ¿Cómo quieres que respondas? Si el que te falla es que no fui yo ¿Dónde quieres que guarde mi orgullo? ¿Dónde me guarde tu fotografía? ¿Dónde? Si la vida que hicimos nunca funcionó ¿Cómo quieres que respondas? Si el que te falla es que no fui yo Dice que me odias Luego dice que me amas Trato de hacer lo posible Para mantener encendida la llama ¿Y cómo mirarte? Después de que me engañaste Trato de ser lo mejor para ti Y a pesar de que me traicionaste ¿Y cómo confío de nuevo? Si te lo tomas a jueves Trato de confiar en ti Y vuelvas a fallar de nuevo Que me quedes en los celos No le vas a entrar, no te desueles Solo le pido a Dios que te guíe Que me sirva de nuevo Dicen que el orgullo te mate Pero contigo no hay bomba De seguir bien Que no sabes lo que significa ser fiel Pero lo que tú me hiciste Jamás te lo voy a devolver Siempre me enseñaron que lo que me hacía en la vida Te iba a responder Oh, 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 oh Drambois Drambois